¿Has sentido una angustia tan grande que crees que te vas a morir? Lo único que quería era que algún extraño me hablara para poder decirle creo que me voy a morir, por favor ayúdame. ¿Tienes fobia a lugares cerrados, arañas o incluso a la gente? Lo habitual, sin embargo, es que la persona que ha tenido ataques de pánico desarrolla ansiedad anticipatoria y como consecuencia de la ansiedad anticipatoria desarrolla conductas evitativas o conductas que se podrían llamar fóbicas. Los trastornos de ansiedad tienen excelente tratamiento. Comienza por entenderlos en un nuevo capítulo de Mejora tu Vida. El 15% de los chilenos presenta algún trastorno de ansiedad. Los más evidentes son las fobias y las crisis de pánico. Todos podemos experimentarlas y aunque muchos no lo sepan, tienen un excelente tratamiento. El corazón se acelera, la ciudad se siente ajena, amenazante, pierdes el control, sufres cambios de temperatura, debilidad, falta el aire, sientes que no eres tú, sientes que vas a morir. Esta sensación puede durar segundos o minutos. Llega de repente, sin aviso. Corres a urgencia, pero no pasa nada. No estás en riesgo. Fue una crisis de pánico. Una mala jugada del cerebro donde se genera la ansiedad. La misma que positivamente nos ayuda a escapar ante el peligro o a reaccionar y defenderse ante una amenaza. Cuando la ansiedad se despliega en un individuo producto, ya sea de una amenaza real o no, tiene dos componentes. Un componente que es lo que pasa dentro de la mente del individuo y un componente que ocurre en el cuerpo del individuo. Por lo tanto, es un reflejo que libera adrenalina. Y a partir de ese momento, todo lo que le ocurre al cuerpo es el resultado de un aumento en el flujo de adrenalina en la sangre. Es por eso que cuando alguien se pone ansioso, respira con más frecuencia para oxigenarse mejor. La ansiedad patológica se da cuando, no habiendo ningún peligro real, se activa el mismo mecanismo. Cuando el estímulo que nos amenaza parece venir de dentro de nuestro cuerpo, es decir, por ejemplo, me voy a morir, me va a dar un infarto, me va a dar un accidente vascular, voy a enloquecer, voy a hacer algo fuera de control. Todos estímulos peligrosos, amenazantes, que vienen de dentro mío, hablamos de ansiedad tipo pánico. Cuando el estímulo viene de afuera, hablamos entonces de ansiedad tipo fobia. Ahí sabemos qué es lo que genera la reacción. En Chile solo una de cada cuatro personas que requiere un tratamiento de salud mental efectivamente se trata. Si no se maneja un trastorno ansioso, puede dañar de manera crónica la salud y principalmente la calidad de vida. Uno necesita la cuota justa de angustia. Lo excesivo daña. Entonces, probablemente la mejor definición es que es a partir de la definición de la propia persona. Me produce sufrimiento, me discapacita en ciertos aspectos, en el sentido que no puedo hacer mi vida normal por mis miedos excesivos o por las sensaciones que tengo. Es entonces cuando hay que tratarse. Ojalá en los inicios del trastorno. De lo contrario, lo más probable es que además se sume una depresión. Estamos bien armados los seres humanos para lidiar con el estrés agudo, para que dure poco. Tenemos una buena capacidad de reacción. Pero si ese estado producto de un trastorno ansioso no tratado se mantiene crónicamente, se sostiene en el tiempo, esas hormonas del estrés, el cortisol, producidas en las glándulas suprarrenales, esa hormona ya no va a ser beneficiosa. El fenómeno de nacimiento de nuevas neuronas, llamado neurogénesis, que es clave para mantener la integridad del cerebro, se ve, francamente, inhibido por la presencia del cortisol. ¿Podría entonces alguien decir que el estrés severo, crónico, puede atrofiar el cerebro de las personas? Efectivamente. Los trastornos de ansiedad deben ser tratados por psiquiatras y psicólogos. No se trata de una debilidad. Es una enfermedad y tiene tratamiento. Si no se trata, es probable que algunas formas de trastornos ansiosos, dígase tipo pánico o tipo fobia, sean compatibles con funcionar más o menos en la vida. Las crisis de pánico y las fobias son las manifestaciones más frecuentes y tangibles del trastorno ansioso. Pero lo más prevalente es el trastorno de ansiedad generalizada, cuando la ansiedad se toma todos nuestros pensamientos y acciones y tendemos a ser catastróficos para enfrentar la vida. Un ejemplo sería, mira, mis niños van al paseo de curso del año y yo ya no duermo desde la semana anterior porque me imagino solo catástrofes. Podría haber un accidente. Son las personas que están continuamente y sin darse cuenta que es algo patológico muchas veces, percibiendo el riesgo. ¿De qué manera tú sientes en tu cuerpo el trastorno de ansiedad generalizada que tienes? Con mucha temor a que te vas a morir o se van a morir gente que tú quieres. Estoy siempre en el futuro, nunca en el presente. Estoy siempre pensando en el mañana y no disfruto el presente. Y eso me empieza a angustiar. Me empieza a angustiar y me digo, oh, ¿y qué pasa si me muero? Siempre pensando en eso. O qué pasaría si yo falto y ahí me da la taquicardia y me falta el aire y siento que me voy a desmayar. Y en el fondo es toda la capa. Patricia es instructora de acondicionamiento físico. La actividad la ayuda a reducir parcialmente sus niveles de angustia, pero siente que la ciudad la enferma. Es vivir una realidad que no existe. O sea, nadie me va a matar, ni nadie me va a asaltar. Estar en un mundo casi paralelo porque estás siempre pensando en esa angustia que te van a morir o que te vas a desmayar y que no estás pensando y disfrutando tu presente. Acerca del origen de los trastornos ansiosos, especialistas dicen que puede estar en la infancia. Experimentar eventos negativos en esa etapa, como pérdidas, separaciones, violencia o enfermedades graves, lo que amenace la seguridad, provoca que esos niveles de ansiedad se queden arraigados. Queda regulado para que estímulos menores puedan provocar una reacción importante de angustia ante el potencial riesgo. En el metro me empecé a sentir mal, transpiraba helado, tenía mucho miedo, mucho susto, mucho susto, mucho susto de nada en particular. Uno empieza a mirar a la gente, la gente no entiende qué te pasa porque me miraban pero nadie se acercó a ayudarme en el fondo. Yo lo único que quería era que algún extraño me hablara para poder decirle, creo que me voy a morir, por favor ayúdame. Catalina es publicista, estaba estudiando de noche y recién la habían ascendido en su trabajo. La repentina alta exigencia laboral gatilló que comenzara a desarrollar crisis de pánico. Es difícil, ha sido un trabajo largo de entender como que este proceso no es maña, como antes de que me diera la primera crisis yo no entendía, así como, ¿pero de verdad te pasa esto? No creo, no creo que no puedas mantener el control y entender que de verdad no te vas a morir. Bueno, pasa. De verdad uno después lo racionaliza y dice, no, no me voy a morir, pero en minutos no se controla. La primera o las primeras crisis de pánico son como caídas del cielo, así. No logro identificar un gatillante inmediato. Después si uno busca en la constelación de las cosas que han ido sucediendo, la vida personal, encuentra posibles explicaciones. Pero uno tiene que buscar ayuda y hacer la terapia y entender qué es lo que le genera a uno la crisis para poder hacerse cargo de eso. En la búsqueda de dejar atrás su trastorno ansioso y después de una terapia combinada entre fármaco y psicoterapia, Catalina decidió cambiarse de trabajo y así eliminar el gatillante de su angustia. Cada persona puede identificar sus propios factores desencadenantes de crisis, pero hay algunos que son conocidos como favorecedores de crisis de pánico. Las drogas contribuyen a una modificación del funcionamiento del sistema nervioso central, entonces gatillan algún trastorno. Uno lo que más ve es que, por ejemplo, la marihuana está asociada más con crisis de pánico. Por ejemplo, la falta de sueño, ¿sí? Disminuye el umbral para la angustia y hace que aparezcan con más facilidad las crisis de pánico. Por ejemplo, el uso de psicoestimulantes, cocaína o cualquier otro psicoestimulante, la cafeína, ¿sí? El alcohol. El alcohol también puede disminuir el umbral en términos de... El alcohol es bien particular porque tiene un efecto ansiolítico, o sea, puede calmar la angustia, pero cuando se pase el efecto del alcohol, sí, la angustia puede aparecer con más fuerza. La pálida es un ataque de pánico, ¿no? Y entonces, cuando yo ya tengo el primero, dejo el sistema sensibilizado. Las fobias también son manifestaciones del trastorno ansioso. Lo habitual, sin embargo, es que la persona que ha tenido ataques de pánico desarrolla ansiedad anticipatoria y, como consecuencia de la ansiedad anticipatoria, desarrolla conductas evitativas, o conductas se podrían llamar fóbicas. Es decir, alguien que ha tenido ataques de pánico es probable que deje de gustarle, entre comillas, ir al estadio a ver un partido de fútbol. Ir a un recital con un gran tumulto. ¿Por qué? Porque solamente la idea de estar metido en medio de un grupo del cual sea difícil salir rápido cuando me sienta mal, si es que me siento mal, prefiero evitarlo. La fobia social es una forma de fobia, la más frecuente o más importante, por lo discapacitante que puede ser. Es cuando el individuo efectivamente teme el encuentro con el colectivo, con los otros, porque siente que los otros me escrutinizan o me evalúan más de lo que yo realmente estoy siendo evaluado, o porque sienten que son más incompetentes o torpes en la escena social, de forma tal que temen profundamente el encuentro con el grupo. Que se confunde con timidez. Exactamente. La gente dice, bueno, soy tímido. Es normal ser tímido. Hay gente más extrovertida, menos extrovertida. Eso no es una enfermedad. Pero cuando adquieres ciertas características que producen disfunción y con ciertos síntomas asociados, etc. Entonces uno podría hablar ya de que es patológico. Es patológico cuando te interfiere con tu vida y sufres con eso. Si bien la fobia social es la más frecuente y se manifiesta desde buscar el aislamiento total a evitar hablar en público o estar en lugares con mucha gente, hay otras fobias que son aún inexplicables para la ciencia. Fobia a volar, a las arañas, pájaros, polillas, a las agujas, la sangre. Cualquier elemento puede gatillar una fobia en alguien. La fobia específica que tengo, por ejemplo, a volar, se originó frente a un evento traumático particular que ocurrió en algún momento dado. Eso va a dar la posibilidad de un tratamiento específico a esa causa que va a ser distinto a otro que si no tenemos idea por qué se originó. Todos sabemos que una araña del rincón puede ser potencialmente peligrosa si nos muerde. Pero si en este momento estamos conversando y en la pared aparece una araña, yo tendría que tener la capacidad de reaccionar y sacarla, matarla, lo que uno haga con una araña. Si yo me paralizo y no puedo moverme o me paro y salgo corriendo, eso es un temor irracional, te fijas, porque no estoy sufriendo una amenaza real. Ante cualquier manifestación de trastorno ansioso, lo más importante es tratarse precozmente. Y el tratamiento para que sea eficaz debe ser una combinación entre terapia farmacológica y psicoterapia. Antes de iniciar la psicoterapia es importante la estabilización de los síntomas a través de la farmacoterapia. Una vez que el paciente está con los fármacos estabilizados, uno puede entrar a un apoyo psicoterapéutico y contribuye porque el fármaco disminuye el malestar diario, pero no modifica los patrones conductuales o los pensamientos negativos o los pensamientos catastróficos que pueden aparecer en los síntomas ansiosos. ¿Y eso sí lo hace la psicoterapia? Eso lo hace la psicoterapia. En eso se centra la psicoterapia. Los trastornos ansiosos ligados a estresores externos, como las fobias específicas, fobia a un perro, fobia a la araña, tú lo que trabajas es que no exista más evitación. Tratamiento, ojalá lo más tempranamente posible, porque yo necesito exponerme para poder ir superando el territorio que me ha ido ganando el problema que tengo. Porque me voy a mi lugar más cómodo, pero mantengo viva la enfermedad. Es así como las terapias psicológicas generalmente buscan que la persona se exponga gradualmente a aquello que le cuesta y evita. Algunos psicólogos incluso acompañan a sus pacientes para facilitarles el proceso en terreno. El trastorno de pánico, digamos, es un trastorno que en psiquiatría en general tiene muy buena respuesta al tratamiento. Las personas lo pasan muy mal cuando están sufriendo este tipo de cuadros, pero la mejoría es fácil de alcanzar y los tratamientos son tratamientos que no son tan complejos. Entonces, efectivamente, el rol de la familia es insistir en que ese paciente se trate. Patricia ha mantenido el consumo del mismo fármaco por siete años sin supervisión médica. Ha tratado de dejarlo por su cuenta, pero no ha podido porque se intensifican todos sus síntomas. Pati, en cuanto al tratamiento, ¿por qué no te has tratado como corresponde? Como corresponde ha sido solamente a través de un neurólogo y a través de un medicamento que es para bajar mi dosis de ansiedad y para calmarme y poder dormir bien. El resto ha sido porque siempre pensaba que eso te va a pasar y que lo voy a controlar y que vas a gastar plata en psicólogos que no te van a ayudar o que los productos naturales no sirven. Yo creo que un poco de dejación y un poco de... porque el ansiolítico es más fácil. O sea, te tomas la pastilla y te caes dormida. Si uno dice, ¿qué hacer frente a esto? Tratarse. Hay mucha resistencia. Hay mucha gente que dice, yo no acepto tener un problema en la mente, como si eso fuera una debilidad y no lo que podríamos entender como la disfunción o el mal funcionamiento de un órgano, como podría haber sido el riñón, en este caso el cerebro. Si tengo un trastorno de ansiedad, la única decisión coherente, inteligente y que es productiva es tratárselo. Porque no es necesario vivir con los síntomas y con el dolor y el sufrimiento que estas enfermedades provocan, ya que los tratamientos son muy efectivos. ¿Cuál es la importancia de que sea muy bien dirigido por un profesional y no la automedicación? Que en esto es muy frecuente. Es altamente frecuente y habitualmente provocadora de la cronificación, del agravamiento. El alcohol es un gran ansiolítico. También es un depresor del sistema nervioso central. Por eso, un fóbico social no tratado tiene altas chances de hacerse alcohólico. Va a aprender de que su vida social es muchísimo más grata cuando llega con dos tragos puestos. Y cambia todo, cambia el panorama. Ya ahora es capaz de lidiar con el encuentro con el prójimo. Otro aspecto a considerar es que todos somos diferentes. Y hay que ir probando cuál es el fármaco más adecuado para cada persona. No necesariamente al primer intento va a ser exitoso, pero con la guía de un buen psiquiatra va a encontrar el medicamento indicado, que sumado a la terapia psicológica podría llevar a una cura de la enfermedad. Tenemos tratamiento para lo agudo y tenemos tratamiento para el largo plazo. Y efectivamente, podemos corregir un trastorno ansioso completamente. Las crisis de pánico, que es de lo que hablábamos antes, un trastorno de pánico con una buena psicoterapia y con un tratamiento farmacológico, el tratamiento puede ser curativo. Y ese paciente dejar luego su psicoterapia y dejar luego el tratamiento farmacológico y no presentar en el futuro nuevas crisis de pánico. Un factor muy determinante para que la mayoría de las personas no traten sus trastornos de ansiedad es el alto valor de los tratamientos en salud mental. La Fundación Neuropsiquiátrica NEPSIS agrupa a más de 50 psiquiatras y psicólogos, entre otros profesionales. Y en el fondo, para que los pacientes puedan acceder al tratamiento, tú no solo necesitas a los clínicos que ven al paciente, sino que tienes que tener la posibilidad de acceder a los tratamientos farmacológicos. Y entonces la Fundación cuenta también con una farmacia especializada en neuropsiquiatría que se caracteriza por tener precios bastante más bajos, digamos, que el grueso de las farmacias habituales para que los pacientes accedan con mayor facilidad. Esta farmacia, abierta a todo público, ofrece precios hasta un 20% más económicos que en el resto del mercado y es una de las principales vías de financiamiento que permiten sostener a la Fundación. Aquí se atienden más de 1.400 personas mensuales con distintas patologías psiquiátricas. ¿Por qué quisiste dar este testimonio? Yo creo que sí, va a servir un testimonio real de una persona normal, de una mujer que trabaja y que tiene muchas situaciones que muchas mujeres las tienen en el mundo. Hijo, familia, marido, trabajo, presiones, vivir en una ciudad, competencia, y que pueden tomar un camino que no lo tomé yo, que pueden tomar un camino alternativo a lo mejor con remedios naturales, a lo mejor con una psicoterapia, como dices tú, o a lo mejor con un cambio de estilo de vida. Y no quedarse estancada, ya hace, en este caso, en mi caso, 6 años, porque el tiempo pasa así volando y tú decís, pasó. Seis años ya que estoy tomando esto. Y ya había tomado, antes de dar este testimonio, la decisión de dejarlo. No podía dejarlo de un golpe. Es difícil explicarle a alguien qué se siente cuando nunca lo ha vivido. Incluso para mí era complejo entender. Hasta que uno no lo vive, no lo entiende. Yo creo que ha tirado como por no hacer prejuicios al final. Como, si yo te cuento que me dio una crisis de pánico, no te estoy pidiendo que me digas que no me va a pasar nada. Lo tengo súper claro. O sea, yo soy la primera que sabe que no me va a pasar nada. De repente uno necesita que lo escuchen nomás. Que no me hagan juicio al final y que traten de entender que uno está en una situación límite y que no puede manejar. Que puede ser súper manejable para el resto. Pero uno tiene un montón de otros factores que afectan y que... que afectan y que inciden en que uno deje de tener control sobre esas cosas. La automedicación, la minimización del problema y muchas veces la vergüenza por reconocerlo hacen que la mayoría de las personas no busque tratamiento. Ya lo sabes, si no lo haces, esta condición puede empeorar. Consulta a un psiquiatra y mejora tu vida.